¡Siii! ¡Vamos Pujeta! ¡Vamos cabrones! ¡Vamos mi gente! Un saludo tengan todos Pipa y Lagatos y amiguitos de Reddenk, partidazo del Bichardo pero no partidazo que va a tocar bien al lado no, no, metiendo golazos, metiendo asistencias a niveles que no lo hace nobody, que fucking mundo right now, nadie brother este tipo con 38 años sigue dejándome helado, helado de chocolate y revisaba piña, doblete Cristiano, magistral del doblete, ninguna empujada, ninguna de penalti, los Messi no pueden llorar lo suficientemente hoy, y una clase de asistencia talista, tenemos que acusar a la grada, pero la pelada de la UEFA Champions League Asia, me dieron copyright, strike, pero nosotros seguimos a riesca, así que apoya este video con muchos likes para que YouTube diga, no, no se deja, subamos el sol. Bueno, people and people, people and people and people and people, 4 a 3, ganó el Alnazarito, partido que nos pusimos adelante 2 a 0, y después lo más bonito, vino esta gente, descontaron, Cristiano metió bolito, golazo, no bolito, golazo de sur de la ferraria, se lo vamos a mostrar ahora desde la grada, y el segundo gol de Cristiano no lo tenemos, que metió el cuarto del Alnazar, no lo tenemos también otro golazo de primera, de volea, entrándole, llegando en un subcentro que llegó el Sultán, y la cerquita del área le hizo Swamferson adentro, de surda de nuevo, y una asistencia magistral talista que fue el cabrío en marcador, man of the match, por supuesto, el bicho anda on the ground, anda super on fire, y vamos allá, y vamos a darle, dale que te pego, que te coge la montaña llena de pelagatos rusos, esto donde empieza, a ver, donde empieza esta historia, primero que todo, esto empieza por aquí abajo, a ver, Dios mío, cantidad de cosas hoy, empezaba aquí, y así se veía el primer gol de Talisca desde la grada, fíjense en la grada, miren, esto es un pase, que le da a Cristiano ahí, ahí no se ve el pase, pero ahí está Talisca, Pan se vira, y le dice, boom, para adentro, bien bonito y bien sabroso, el Talis Koscowski, pero vamos a verlo desde la grada, fíjense, aquí está la historia de Cristiano Ronaldo, le mete un clase de taconazo a Talisca, que deja a todo el mundo, Marieta me dijo un día, y Talisca se vira, y mete golitos, tenemos la pan por aquí, Cristiano, yo meto 40 goles de asistencia, esto es para después, esto no, 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 esto no, aquí, aquí tenemos la jugada, miren la jugada desde la grada, miren la jugada desde la grada, aquí no puede dar copyright, cabroso, UEFA de mierda, da copyright para que tú veas, vamos a ver, miren lo que hace Cristiano, Cristiano la pide aquí, un chamaco se mete a la cabeza, Cristiano la pide, ¿qué hace él? ¡Tuk! Vamos a verla de nuevo, ¿qué hace él? ¡Tuk! Talisca se vira, y dispara, ¡qué asistencia, brother! Miren lo que hace ese señor Tukutu, de taconazo, la volvemos a ver, y la volvemos a ver en cámara lenta, para que la gente la entienda, miren la pámpara, miren Tukutu, y, ¡Suanfen, Suanfen, Suanfen, Suanfonzón! Talisca definió como el grande que es, Talisca también tuvo una clara para hacerle a Cristiano, y no se la quiso dar, para esto, el video Cristiano, aquí lo tienen todo, el pase viene a él, él mete el tacón, y el tacón llega hasta él, un golazo de Talisca, y combinado con nuestro querido Cristiano Ronaldo, una super mega, super mega, estos son todos los 25 curiosiones de goles, toda la historia que la gente ve, 41 goles, 45 goles, 41 goles y asistencia, bien bonito, miren esta pámpara, como la pinchó Cristiano, que está poniendo un partidazo, aparte, esto había metido a Takiti, cosa con Mané, a la grada, pero mira esta, Suanfenzón, y ahí Mané, dice, cuidado que ahí yo colaboro, y ahí yo colaboro, miren que bonita la imagen esa, Suanfenzón, como la pinchó, ojalá no me den copyright, esta es otra más, asistencia de tacón, esta es la misma, la misma, la misma, este de tacón que la tenía allá, y ahí un abrazo con Talisca, en el primer gol, tranquilamente, y el gol de Mané, que metió el segundo gol, miren a Infantino, quien estaba viendo Infantino, calma, 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 que Cristiano va a meter gol, Infantino fue a Miami, y se sentó ahí, con el peladato, Messi hizo un partido peupérrimo, y Infantino fue a Arabia, a ver, yo dije, tiene que ir obligado, no puede decirme que no puede ir, si están en Riyad, y ahí por suerte cumplió Infantino, y dijo, voy a ver al segundo, según yo la historia, y bueno, esto apareció, toda la historia, ¿qué pasó después? Después Infantino, salió Georgina y dijo, pues bueno, bien bonito y bien sabroso, golazo de Cristiano Ronaldo, aquí se acabó el invento, golazo increíble de Cristiano, y Cristiano Ronaldo marcaba su primer gol del partido, llegando a 861, pero no se acaba ahí la pámpara, porque, vamos a ver el golito, vamos a recontar para después, vamos a poner el segundo golito, aquí tenemos a Cristiano, la llena notó su gol, 145 de pie zurdo, fue de zurda, un pase que le da atrás a Sultán, que lo vamos a ver ahora, reflejado en la vida, desde aquí disparó Cristiano de zurda, miren el gol desde la grada, miren el gol desde la grada, la toca el bicho, el Sultán con el bicho, Cristiano dice, nah, de aquí le pego, vamos a irlo con el audio full, vamos a irlo con el audio full, pónmela Grisio, pónmela de nuevo, y Cristiano lo tocó con Sultán, Sultán la va a tocar con Cristiano, Cristiano Sultán ahí, dice, pues eso te le pego, ala, vamos nuestro bicho querido de nuestra vida, vamos a ver el gol, es que es un golazo, el primer gol de Cristiano me la encuentro, y después me da la asistencia magistral, el segundo gol no lo tenemos porque no lo tenemos aún, todavía no me lo han pasado, vamos a ver, y ya me lo pasaron, los pelagatos estos, el diablo, no lo tenemos, tenemos en original, ey, el infantino se llevó la capital de Cristiano, infantino se llevó la capital de Cristiano, no se llevó la de Messi, y se llevó la de Cristiano, que golazo, nadie tiene grabado el segundo, mira que estoy buscando y nadie lo tiene grabado, seguimos con la pampara, porque ahí Cristiano metió el siu, esto es la grada, esto es la grada UEFA, si me tiras te tiro para atrás, esto es la grada, es descaro ya, grande el toquerío Cristiano, miren las imágenes, que bonitas son brother, que bonitas están las imágenes, Swampen Swampen son, esta imagen es emblemática, porque acá hay un rayo de luz, en el mismo momento Cristiano saltó, estoy en una foto emblemática, increíble, grande el fotógrafo, este que es amigo de nosotros, este es el gol desde atrás de la grada, miren que bonito, miren el golpeo brother, 1, 2, 3 gente por delante, y yo por ahí mismo, bombástico, ponmelo alto ese ferino, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, bomba, guárdala mi hermano, guárdala en el precipicio, yo aquí, mira el técnico, este es Garniel, este es Garniel, este es Garniel ahí, sufriendo la vida misma, cuando no lo va a hacer, que bien, seguimos dando faltos y datos, que factorizan, ahí Cristiano Ronaldo, metía el doblete, y ahora sí, y ahora sí metía el doblete, Cristiano Ronaldo llega a 862, golitos, seferino, seferina, dos, y 8, se dio goles en la carrera total, 117 con selección, 40 en Champions, 43 goles en el año natural, 24 en la temporada, goles con el anasal, 11 en Liga, 3 en Champions League, se pone a 1, nada más de Mitrovic, y 6 en la Champions Cup, y 9 con Portugal, que serían 4 en esta temporada, increíble, nuestro querido Cristiano Ronaldo, como está, partiendo la vida, dice que yo, aquí, estoy tratando de buscar el segundo gol, brother, pero nadie lo tiene, brother, cago en la mierda, nadie tiene el segundo gol, brother, qué pesado, qué pesados, nadie lo grabó, porque fue muy, nadie se esperaba el gol, porque un centro de substand, cambiaba banda completo, ahí, ahí, esto que tiene copyright, esto tiene copyright, así fue el gol, y aquí, la pampara viene dulce, aquí tenemos a Cristiano Ronaldo, 36 gol de la FC Champions League, 24 esta temporada, 34 con el anasal, 735 en Club Carrera, y 262 en el señor club, brother, Messi ya está a 41 gol, oficialmente de Messi, Cristiano le está sacando 41 goles, creo que la, es que más le ha sacado, ha sido 43, 44, y ahí para allá, empezó a descontar Messi, yo creo que Cristiano va a llegar a 50, más de 50 goles, con esta historia de Moritín Sabroso, y miren este, dato factorizante, Cristiano Ronaldo tiene de suta, con el doblete que metió hoy, que fue un gol cruzado, que la consulta la cogió, metió el centro pasado, y Cristiano la prendió de primera, páguata, lástima que no podemos ponerlo, voy a tratar de llegar hasta el final, con el golito de Cristiano, coño brother, no, esto tiene copyright, ahí está Infantino, que se lleva la, la cabeza de Cristiano, no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos la imagen, pero bueno, ahí está nuestro querido Cristiano Ronaldo, con nueve goles de pierna izquierda, y ocho goles de pierna izquierda, tiene Messi, y es surdo, Messi esta temporada, tiene ocho goles de pierna izquierda, contando el Icóptico, y Cristiano tiene nueve, Cristiano está haciendo mejor surdo, que Messi esta temporada, metiendo asistencia con la surda, está con la suda, con la surda, no con la derecha, con la derecha, increíble, ahí tenemos a Cristiano, ahí la prendió, así fue como la prendió, la vieron rápido, la vieron rápido, mira, así fue como la prendió, esto es un gif, así la prendió Cristiano, en el segundo gol, es un centro súper lejos, que vino del Sultán, miren aquí Cristiano Ronaldo, celebrando con el Sioux, dando la pampara, que se llenó de dulce, dando el dulce, que llenó de pampara, bien bonito, y bien sabroso, el Bichardo, yo aquí, dice que sí, aquí está la grada, cantando Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, 4 a 2, 4 a 2, y le empató esta gente, 4 a 3, casi le empatan, ahí está Cristiano Ronaldo, con another left goal, aquí Cristiano Ronaldo, en Champions League, 3 juegos, 3 goles, y 2 asistencias, este tipo está conquistando, también la Champions de Arabia, allá también, y aquí miren, a Cristiano celebrando, y a Infantino, disfrutando de la espectacularidad, y el partido, que es más bonito, que Infantino va a buscar, la camiseta del bicho, que lo tenemos en imagen allá, al vestuario, imagina tú, el portaje, empezamos con los récords, Cristiano Ronaldo, el único que ha marcado más de 50 goles, en 12 calendarios, distinto, en su carrera, 2023, que lo está haciendo ahora, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, a mí no me gusta esto, 2015, 2014, 13, 12, 11, 10, Cristiano Ronaldo, marcado más de 50 goles, contribución, a mí no me gusta esto de contribución, me cae muy mal, pero bueno, esta gente lo están poniendo, ahí Portugal, mete golazo el capitán, ¿cómo va a sentarlo en la FC Champions? Cristiano Ronaldo, la leyenda es el MVP del partido, escrito por la huepa, por la Champions, vieja esta gente, bien bonito y bien sabroso, aquí tenés a Cristiano Ronaldo, y también otra cosa, nunca la habían ganado, a nuestro querido, al Dula High este, al Nassar nunca la había ganado, a este equipo, es que están en el equipo, en el grupo más difícil, están en el grupo más difícil, y nunca la había ganado, nunca la había ganado, a estos pelagatos, bien bonito, y bien sabroso en gongo, seguimos con la pan, para que se dene dulce, ahí está lo que pusimos, miren, el Cristiano Ronaldo 9.2, salió a clasificación hoy, y todo esto es lo que ha hecho este año, el tipo está innatural, brother, 861 goles, Cristiano marcaba esta carrera, 62, 62 goles, brother, quita esta, 62 goles, ahí lo tenemos, el tuntunpa, vamos a ponerlo, vamos, y todo el mundo grita, vamos, increíble, y aquí tenemos, 82 Cristiano Carrera, Mr. Champions League, y vamos a ver como jugó Cristiano hoy, 90 minutos jugados, 39 toques, 4.3, chut, a puerta, 4 de 3, tiro a puerta, 2 golazos, golazo, una asistencia, 3 pases clave, 2 grandes chances creados, 3 pases en el último tercio, una cruzada, un valor largo, 3 faltas, y 3 duelos ganados, 9.5, rating más alto, aquí tenemos 9.5, 9.8, le está dando estos pelagatos, y Sofesco le está dando cuánto, el AFC Champions League, AFC Champions aquí, lo está nazareando, vamos a ver cuánto le da al AFC, estos pelagatos 9.5 le dan, el segundo con más rating fue Anderson Talisca, y Cristiano Ronaldo fue 9.5, con 2 goles y una asistencia, y un partida asado, 3 pases clave, un partida asado, ni siquiera por los datos, por las pampas, esto fue un partida asado de Cristiano Ronaldo, lo que hemos visto a este señor, está fuera del área de cobertura, déjame ver cómo va la, el Manchester United ganando 1 a 0, me cago en la hostia, mierda hacer, nada tenemos para burlar, no tejano, y Copenhague, ahí tenemos Cristiano Ronaldo, man of the match, se lleva otra más, el bicho anda on falleta, y mira esta, Cristiano Ronaldo tiene 9 goles, de pierna mala, y total 20 con el Arnasal, solamente con el Arnasal, 24, 24, 22 en, en total, no, cuánto es que tenía en total, no, vio la cosa, estoy más loco, ser, 24 en total, 24 goles con la selección, portuguesa, ahí tenemos a Infantino, entrando al vestuario, del Arnasareando, pa' qué, pa' pedir la camiseta del bicho, Infantino, fue al vestuario, a pedir la camiseta del bichardo, dame tu camiseta, mi hermano, pa' que me la firme, bien bonito y bien sabroso, también estos protocolos, un día para la oficina, dice Cristiano, Jorge Goss, aquí tenemos a Cristiano Ronaldo con 35 años, 30, 31, 30, metió 58, 31, metió 54, 31, metió 53, 33, metió 49, 34, metió 45, 35, metió 40, 36, metió 41, Tenjano llegó y lo jodió, 38, metió 42, ahí está el bicho, el suprime, Cristiano Ronaldo también tiene otro requito más bonito, la leyenda Cristiano se convirtió en el jugador, el único jugador de la Rush Lim, en meter 20 goles con su club, en esta temporada, Ronaldo, lo hizo con la Nassar, 20 o más goles, un número de matches, que el número de matches, 19, matches jugados, en 19 partidos jugados no había llegado, a este récord del bichaldo, el chamaco anda activado, y miren como está la tablita, ya se le despegó a Heriberto Haaland, 43 goles tiene Cristiano en el año natural, y el league Haaland tiene 40, y Mbappé tiene 36, brother, este es el nivel, este es el nivel del bicho, que anda un falleteado, y así está la Champions League, llama 9 punticos, el Pepe Poli metió su 6 punticos, así que Pepe Poli está cumpliendo, Pepe Poli, ahora lo vamos a ver, contra, ahora vamos a ver de nuevo a las 2 High, creo, y ahora nos vemos de nuevo contra las 2 High, después contra el Pepe Poli en casa, y después contra el Stiltor, ahora vamos a los 2 High a Dubái, ahora vamos a Dubái a jugar, a Qatar, a Qatar a Dubái, a Qatar, a Dubai, a Dubai, no sé dónde son estos pelagatos, bueno, allá de Qatar son, estos son de Qatar, increíble, se llega para el video, que sí llega, pasa, y dale, y ahí tenemos gol, ahí tenemos gol, ahí tenemos gol de la grada, ahí tenemos el segundo bote de la grada, de Cristiano Ronaldo, grande nuestro querido Cristiano Ronaldo, en la caseta, qué golazo, segundo golazo, de Cristiano, de Zurda, desde la grada, vamos a ver el segundo golazo, de Cristiano de Zurda, de la grada, lo vemos ahora, cuando se actualice la pampa, esta viene de dulce, qué golazo del bicho, mi hermano, mírenlo aquí, desde la grada, miren esto, todo, buah, buah, qué golazo, bro, qué golazo del bichardoqui, qué golazo del bichardoqui, bro, qué golazo del bichardoqui, 2, 2, 4, 5, 7, 2, we're back to, 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 que golazo que golazo que golazo mira como arriba la gente vamos vamos muñeta vamos arriba el ánimo hay que hacer el cío después hace el corazoncito dice a ella a ti grande Cristiano Ronaldo aquí tenemos a la nasal poniendo foticos de nuestro bicho mira como está el bicho increíble miren esto papá 43 goles Cristiano Ronaldo solo y Messi 40 goles más asistencia si no no llega esto lo inventaron para que el pelagato llegara si no no llega porque Messi tiene 26 golitos nada más le va a duplicar los goles esta temporada 28 que se yo con 28 golitos tiene nada más Messi miren a Infantino como se llevó la campeonata del bicho ay Infantino ay te llevaste la campeonata a firmar el bicho el golazo descarado no le diste no le diste el mundial a bicho bro tienes que hacerse lo puesto más bonito descarado y después viene y te lleva la camiseta es que Cristiano es hipócrita no le hacen mal a nadie pero en el hubiera dicho te escupo la cara al presidente y los ratos que calidad bicho tenemos otra cosa tenemos otra cosa de Infantino tenemos otra cosa de Infantino ahí están los gators vamos a ver la cosa que tenemos de Infantino aquí otra cosa de Infantino en la grada vamos a ir para arriba vamos a ir para arriba vamos puñete el golazo está increíble el golazo está increíble el golazo está increíble el Infantino aquí aquí tenemos Infantino esa fue la de Mané esa fue la de Mané que Cristiano metió una bici un skip de las que tenía antes y se entró a Mané y Mané la falló con el arco solo increíble lo que ha hecho Cristiano Ronaldo hoy increíble creo que en el otro de eso le daré los récords es que no es normal ahora esta historia no es normal vamos a ver CR7 tan line que suelta CR7 tan line nada más que suelta esto lo de top scorer man of the match Cristiano 9 goles aquí vamos a ver CR7 extra Cristiano extra que es lo que pone Cristiano extra también vamos a verlo de 43 goles no 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 ahí tenemos nada vamos a ver la gente esta Cristiano esta Cristiano es of the stat Cristiano hasta está nada más que pone esto of the stat y Team Ronaldo no hay más nada no es más riquito aunque no lo había marcado nunca a las Duluth High este es el otro el otro equipo que le marca a las Duluth High mira esto mira esta locura mira como se toca la cabeza diciendo madre mía lo que acabas de hacer bicho madre mía y con esta imagen yo creo que nos retiramos del mundo este presidente infantino Cristiano Ronaldo 43 goles que le dejó la pago abajo hacia el fútbol club increíble Cristiano Ronaldo está en el nivel nivel duro está en un nivel duro está en un nivel muy duro mi hermano así que mi hermano ya tu sabes que el bicho anda encabroneado anda excitado el bicho con los goles doblete de goles hoy llega 862 golitos rompe monte y ciudades un doblete de locuras un doblete épico con asistencia una locura lo que ha hecho Cristiano hoy pinchadita para este tipo regateando por la izquierda regateando por la derecha metiendo regate y centro y no la meten está a niveles estetoféricos vea corriendo Provency Shop brother porque yo sé que te gusta mucho Provency Shop cuando esta cosa se abre dale mi hermano ponla ponla ahí Provency Shop en la casa bien bonito y bien sabrosa con todas las camisetas del momento ahí tienes todas las camisetas bien bonitas y bien sabrosas que te hace falta mira la de Madrid que está jugando ahora la negra que está jugando con la negra la de Madrid primera o la segunda tercera la de Balsa la de toda la de Balsa nueva la de Fujan la de Wehan la del Agilal tenemos la de Cristiano también la primera o segunda mira la tercera de este tipo Sello Ramos Sevilla mira que bonita está la de Sello Ramos la de Mbappé nueva todo el Coyor Lipito tiene 12% de descuento recuerda hermano que si ves algunos perritos por la calle algunos perritos chiquiticos unos perritos que ayudan unos maticos para ayudar dale comida ayúdalo brother la pampara está más llena de dulce que nunca sigo viendo la pampara sigue mandando Madrid 2 a 1 mandando Madrid 2 a 1 bien bonito y bien sabroso el match está dando 1 a 0 el Arsenal ha ganado 2 a 1 y bueno el match te se va metiendo poco a poco así que hermano si te gustó el video recuerda que la pampara está más llena de dulce que nunca un abrazo para el temático bro boom bye bye que te coge el perro que la da la suave que yo ando tomadao pa que lo sepa tu gente y todo lo de al lado si te subo un gozao te dejo toda la cara yo no paro y espiini solo paga cuchitini y me dola la rodribini porque anda en la pochini y no controla todo dini y con su rato mao sin pini aunque me importa un pini en esto yo soy tabichi nunca habrá de la pongo aunque sienta que no impongo a la vez que me transfongo yo siento que bien de fondo se me sale con la furia pa que lo sepa